Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Herston Hoy vamos a jugar con una baraja de Druda que tiene unos ciertos cambios Perdón, que pueden ser importantes y que pueden sorprender al enemigo, os voy a explicar un poco Es una baraja un poco típica pero veréis, llevaremos dos estimular, llevamos las raíces vivas Es una de las nuevas cartas que ha salido en el gran torneo Que nos da dos opciones, podemos elegir entre infligir dos puntos de daño Lo cual nos podría ayudar también en un principio o bien tener dos esbirros que serían 2-1-1 Ahí elegiríamos dependiendo contra quien juguemos Llevamos dos cólera, llevamos dos crecimientos, llevamos el aspirante Darnasur Esta carta es muy buena porque es que no nos perjudica nada Nos quito uno de mana, vale, pero nos lo está dando Así que realmente por dos de mana tenemos un 2-3 Que lo que está haciendo es que nos da un cristal de mana extra hasta que muera Llevamos dos rugidos salvajes, dos cazadores de fielas Solo una sombra en las ramas porque aparte también vamos a llevar de los dos flagelos Llevamos los dos combatientes salvajes Esto, lo creáis o no, por cuatro de mana es una carta buena Porque nuestro poder de oro podría infligir dos puntos de daño Pero sigue siendo un 5-4, vale Por cuatro mana antes cuando ya lo que teníamos son los dos guardianes de la arboleda Que muchas veces teníamos que infligir dos puntos de daño No teníamos que silenciar algo para darle utilidad Y era un 2-4, aquí pues tendremos un 5-4 que está pues bastante bien Llevamos dos tituladoras, un draco azul para robar Llevamos titulador de la zarpa, lo hace fuerza de naturaleza, emperador taurisal Dos ancianos del conocimiento y doctor boom Como veis solo llevaremos dos provocar pero la baraja está bastante bien si pillamos una buena curva Así que vamos a jugar un poquito y a ver que tal se nos da hoy el día Vamos allá Vale, contra un rexar Pues aquí la pregunta es si debemos de qué año es el crecimiento Yo creo que sí, junto con la cólera Intentar hacer un turno con esto No tenemos moneda pero bueno, el druida se acerca Sabemos que es un provocar poderoso, es un 4-6 Cuesta y está bastante bien, la cosa es utilizar crecimiento Y luego tener por ejemplo cólera poder de héroe Sufrir un turno, ya veremos, a ver que más entra Taurisant Bien, yo creo que quizá si no hace nada Que es difícil porque tiene la moneda, sería un turno 2 Si son unas arañitas me daría igual, tiraría esto Sin embargo, si es un malabarista creo que optaría por esto Y al turno siguiente pues crecimiento, no, no tiene nada Genial, pues lo hacemos así Ya son 4 de mana lo que vamos a tener Este turno seguramente, a ver, si hay un compañero animal con la moneda del D4 Pues sería flangelo, turno 5, turno 6 Y luego ya pues a ver si sobrevive Taurisant Aquí tiene mucho cuidado siempre con las congelantes Con la crina alta Con todas esas cosas En el momento en el que el cazador te gana la mesa Muchas veces te fastidia Vale Esto ya sabemos más o menos que puede ser Vamos a hacerlo así Infligimos 3 puntos Y por si es explosiva que salte ahora O puede ser la trampa de los dos también Pero nos arriesgaremos a que sea explosiva Y se la hemos quitado ya No la ha dado uso No ha matado nada No nos ha quitado vida ningún esbirro Ya tenemos ya turno 5, turno 6 Esto valdrá 4 Por lo que en turno 7 vamos a hacer 4, 5, 6 O por ejemplo 4, 5, 6, 7 Porque Taurisant va a reducir el coste de estos dos Y nos quedaríamos más que con las dos cartas que entren Ahora queremos un coste muy alto Por ejemplo un Dr. Boom Bueno por 3 de mana que me quite 2 La verdad es que he visto cosas peores con Rekha Vale ahora es Sargento Abusón Imagino Esto lo vamos a guardar Yo creo que ahora va a ser El provocar Eso aquí Al siguiente turno quizá me planteo flagelo esto Puede ser Pegar flagelo a lo que ponga ahora Necesita un silencio Un matar son 3, 4, 5, 6 Disparo presugoso 3, 4, 5 y una 6 Vale silencio Pues va a ser flagelo Flagelo y este bicho Porque nuestra vida empieza a bajar Y hay que pararlo como sea Ah pero esto nos va a dar vida luego Que bien Esto aquí Y algo de presencia vale No voy a robar con esto vale Contra Rekha lo que vamos a querer es tener vida Vale estos son 3, 4, 5 Que nos quitan el siguiente turno Si tuviese una lechuga y un matar No nos puede ganar aún Hacerlo así Y así Porque estos 5 que me cura Son estos 5 que me quita Sin embargo aquí Me protejo Me protejo de 6 Más lo que pueda tener Tenemos 4, 8, 9, 10 11, 12 vale Junto con esta carta Lo que podríamos quitar Segunda lechuza No perros Puede que sí Que segunda lechuza ¿Veis? Tenía a matar Ah lo tira aquí Bien Pensaba que le había tirado a la cara No sé por qué Vale esto va a ser Contra Reloj Mira Él me va a ir quitando Yo me tengo que curar Ya no me quedan Provocares Así que A ver esto va a ir aquí Vale 5, 9 10, 11 Y una 12 13, 14 Lo vamos a hacer así O gana él O gano yo Tenemos 9, 10, 11 Así que él ya sabe Que tiene que te la dar Y si tiene otro matar Que no se va a cargar 4, 5, 6 7, 8 9, 10 No nos puede ganar aún Con doble disparo Son 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 ¿Va a tradear algo? Algo tiene que tradear Si no sabe que va a palmar Me queda una carta 5, 6, 7 8, 9 Daño tenemos con esto Pero esta carta son 5, 6, 7 8, 9 10, 11 Así que Genial Esto por aquí Fijaros esto Lo que va a crecer Que son 2 más Como mola eh Genial Vale Contra un Anduin Me voy a quedar Esto está bien De turno 4 Turno 5 Turno 2 Y el silencio También es importante Contra Anduin Porque hace los esbirros Muy muy grandes Y con esto al menos Pues tienes esa seguridad Esto si tiene una clériga La puedo matar Luego sería moneda Esto Alguno de estas Por ejemplo E ir sacando esbirros Vale No hace nada Eso es bueno Porque muchas veces De turno 1 Ni la tiran Esperan el turno 1 Luego le ponen 2 de vida Pozo de luz Madre mía Ya me veo lo que es De duplicar La vida Y todas esas cosas Pues moneda Esto Le va a doblar En la salud Le va a poner a 10 Y le va a poner aquí Que le iguala la vida Si tiene esas 2 cartas Pues estoy jodido Si no habrá que esperar Un poquito Si no pues Tendré que hacer Cólera Esto Vale Esto nos puede quitar 8 Hay que recordarlo Creo que Es que claro Va a recuperar vida Así que Sin mal Voy a pasar turno Pegarle aquí No vale nada Porque recupera 3 7, 8, 9 Vale Vamos a hacerlo así Inflinge 3 Ahora Inflinge 1 Así robamos Y esto Ahora es que Si tiene nova Esto me lo mata Pero bueno Perdería el turno Luego tengo un 5-4 Que puedo tradear aquí Importantísimo Ganar la mesa Vale Aunque puede que tenga Bomba de luz Pero bueno Contamos con lo hace Tenía bomba de luz No pasa nada Esa bomba de luz Tenía nova Pero no es mucho problema Esto lo matamos Y el aquí Que es mejor Yo creo que esto La bomba de luz Sobrevive Esto de bomba de luz Muere por ejemplo Esto se lo pueden llevar Algunas hacer noticias A cábala Pero evidentemente No lo voy a tirar por tirar 5-5 Perdón Con el poder de héroe Madre mía Esto está claro Que es una trampa Vale Para una bomba de luz Y que yo ataque con este Creo que lo haremos así Esto aquí Madre mía Queremos que la bomba de luz No nos mate esto Lo demás nos da igual Pero está claro Que quiere que ataque con este Porque con este muero Bomba de luz Y nos limpia la mesa Turno siguiente Esto que le va a fastidiar Nos lo copia Bueno Tenemos aquí a Jesúsito Lo haremos así Silenciamos Puedo hacer estimularlo a asset Y lo voy a hacer Y lo dejamos en jaque Bomba de luz No Porque vale 11 La tenía O sea Como ha jugado La tenía Vale Contra un guerrero Contra un guerrero Las raíces vivas No son muy llamativas Lo hace tampoco El combatiente Si Y el silencio Que quiero silenciar Es la pregunta Muchas veces Un acólito Pero no De momento lo vamos a hacer así Combatiente salvaje Es una carta muy buena Bueno Lo que pasa es que hasta turno 4 No nos va a hacer nada Vamos a ir a 4 5 6 Limpiar 7 Necesitamos algún turnito bajo Vale Esto está bien Pero más que nada Está bien Por el acólito Porque en caso de que Lace un acólito Que solo pueda robar una carta Siempre es bueno Así que en turno 3 Tenga acólito O ir a interna Entonces robaría 2 Poder de héroe Lo que planteo es Si moneda Esto O si moneda Esto Porque moneda Esto Con el arma Sale algo Moneda esto Con el arma Lo mata Paremos moneda Esto de momento Yo también lo puedo guardar Para un turno 6 A ver que puedo quitar 3 Con el poder de héroe Vale Si hubiese tenido La otra arma No la mata Pero quizás tiene un capataz Quizás arma de 4 Ahora puedo tirar esto Más tranquilamente Tenía un capataz Evidentemente Así que también Hemos hecho bien Ya podría haber salido Algo con 1 De vida Voy a hacerlo así Antes que la cólera Porque luego lo puedo matar Porque luego lo puedo matar De poder de héroe Y si pone algo Pues puedo tradear Necesita estos 2 Para matarlo Lo cual está bien Y Por 5 Vale Sabemos que es control Pues turno No me lo hacen Esto lo puedo guardar Para el turno 7 5 6 7 Quitar 4 Con una cólera Sé que ahora tengo Los árboles Por ejemplo Para limpiar Aunque solo llevo unos Quizás sí que es cierto Que voy a guardarlos Para el combo Venga la cara Vale Pues tradearemos Esto aquí Lo que es seguro Es esto Voy a fingir Dos puntos Y esto aquí Esto es para que no Pegue con el Con la babosa A mi lo hacen Y vaya la cara Y limpie Evidentemente No voy a robar ahora Aunque tampoco Podía Pero Si tuviese lo hacido No lo haría Y esto tampoco Porque me lo mata Hay que intentar Que gaste el arma Lo hace Hay que intentarlo Ha limpiado Pero se queda sin turno Lo cual es bueno Entonces puedo hacer Doctor Boom Aunque de un embate Me lo mata Pero bueno Hay que arriesgar No nos queda otra ¿No? Las bombas De Doctor Boom Siempre son buenas El problema El problema es ese Que tiene muchas cartas Con las que matarlo Uno es el embate Otro es el cazador de fieras Si por ejemplo Pongo esto Sería solo de embate Entonces Si no lo tiene Pero Tiene que tenerlo Imagino Anda Va a hacer camorra Ya Pero bueno Mientras sobreviva Uno de los míos Puede estar bien No ha sido así Esa bomba ha sido Lo peor Menos mal que tiene Uno de vida Eh Vamos a robar Taurisan Y crecimiento Vale Vamos teniendo el virus Lo que pasa es que Laura me puede tirar un Alex Y no sabría como matarlo Bueno si Cinco Seis, siete, ocho Me da miedo Si va a la cara Si no va a ser ejecutar Y eso es bueno Vale Tres cartas Un guerrero Tanto menos cartas tenga Mejor Taurisan dolería aquí Para él Lo voy a hacer Y lo voy a proteger Suponemos que Conforme ha tirado La camorra Lo primero No tenía cazador de fieras Y Lo segundo Que llevará doble camorra Seguramente Es muy probable Ahora es que Se está quedando sin cartas Yo encima he rebajado El coste Ahora puedo robar por uno Esto va a ser muy duro El cuatro de armadura Lo primero de todo Cólera de tres Y en caso de En caso de que tenga otra camorra Solo voy a tener un esbirro Y va a ser este No este ¿Por qué este? Porque tiene último aliento Si muere Sabemos que se nos quedan dos cosas Eso es bueno Rugido Espérate Tenemos cinco Seis, siete, ocho Tenemos catorce Diecinueve Veinte, veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete No ganamos aún No lo voy a tirar Por una posible camorra Y que pase lo de antes ¿Vale? Que sobreviva lo peor O sea, nada También Es cierto O sea, nada Puede ser cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Si entra el autorrugido Pues tendríamos doble combo Es que esto va a fastidiar Porque en cualquier momento Veis, ahora de embate Se carga Taurisan Segundo ejecutar Creo que voy a gastar un rugido Para intercambiar ahí sin más A ver Tenemos Cuatro Ocho Diez ¿Vale? Tenemos catorce Diecinueve Veinte, veintiuno Veintidós, veintitrés Veinticuatro, veinticinco Veintiséis, veintisiete Veintiocho, veintinueve Treinta, treinta y uno Tenemos treinta y uno ataque Y él tiene veintiuno Veintidós, veintidós, veinticuatro, veinticinco Veintiséis Que si lo hacemos así Así Vale, teníamos daño de sobra Genial, genial Vale, contra un paladín Creo que es importante quedarme el estimular El guardián de la arboleda Y lo demás quitarlo Hay un problema Y es cuando llegan los secretos Hostia Hoy vamos, tenemos los cromos repetidos Hoy Son cartas Pero mola llamarlo cromos No sé, la palabra cromo No sé a vosotros A mí me trae Nostalgia Me trae recuerdos de la infancia Todo era muy divertido con los cromos Pasaré turno Así evito gastar la moneda Si pone minibot Pues puedo silenciarlo Pegarle Me da igual Esto mola Esto mola Esto por aquí Esto por aquí Pero todo esto da igual O sea Todo esto da igual Porque en el turno 6 Te revienta Quedan 3 turnos Hasta que ponga todos los secretos Tenga ahí bestias gigantes Siempre y cuando ahora empiecen a entrar Bichos grandes La salida es buena Madre mía Voy a tradear Evidentemente Esto aquí Creo que voy a hacer Moneda Esto Si puedo hacer estimular Intercambiar Si no pega Consagración No voy a gastar El estimular Creo que no es necesario Creo que este turno Es muy fuerte Vale No tiene consagración Ni arma de 4 Pacificador Bien Lo bueno es que de aquí Sale algo Eso siempre mola Pues ¿Cómo lo hacemos? Creo que va a ser Cólera de 3 Esto aquí Y esto aquí Estamos quedando con poca cosa Tenía la opción de esto Pero no me convencía mucho La verdad Si cuadro el maná Mejor Y aquí vos entra Carta que vamos a tener Un poco muerta Pero bueno Aún tenemos el silencio Tenemos 5, 6, 7 De maná Si entrase yo que sé Otra cólera Pues podríamos quitar 4 con ella Junto con esto Esto y la cólera Creo que debería guardar El silencio para Tyrion Porque me da a mi que No es de secretos Con lo que estoy viendo No lo sé Vale Esto está muy bien Robamos ya dos cartas Bien Genial Tradeamos esto Esto no Porque lo primero Así Matamos un esbirro más Y lo segundo No sabe que puede salir de aquí Puede salir por ejemplo Un provocar Y si quiere hacer Yo que sé Bendición de reyes Y la lleva y tradear aquí Pues bueno Tendría que pasar por aquí primero No tiene que hacerlo así Así Se arriesga Que salga un orador del sino O guardar esto Pues por un cromagus Por una isera Por un Tyrion Y una sylvanas Vale Mientras sea poder de héroe Y no tenga otro minibot O otro malabarista El problema es que Taurissan me lo va a matar Pero bueno Creo que hay que hacerlo El problema es Dr. Boom Son 4, 5, 6 Dr. Boom Y poco podría hacer contra él Y turno 7 Si tiene Dr. Boom No es jugada mejor En el planeta Vale Creo que va a pegar Y se va a arriesgar A una preparación Para la batalla O Parece que también se quiere arriesgar A que un tiro vaya ahí Espero que no Espero que el tiro vaya a la cara Es lo mejor Y si tiene otra carta Y pega otro tiro aquí Pues nos podría Porque tradea con el 2-2 No tiene nada de 3 de maná Vale El silencio no Vale Por lo que se contaba de Tyrion Entonces la jugada va a ser Elegir 2 puntos aquí Tradear esto Tradear esto por la igualdad Y pues si tiene un arma Que es mejor Un 4-4 Un 4-6 Pues un 4-6 Siempre hay que contar Pues con las cartas que él tiene Tiene un arma Pues me lo mata Me lo tradea No es bueno Tiene que hacer arma consagración Igualdad consagración Tiene el turno Y eso es bueno Ah no No lo tiene Esto aquí Son 3 ¿no? Que buena es esta carta De verdad Es terriblemente buena Y un problema Se ha robado una consagración Ahora Pero bueno Porque nos mataría esto Nos quedarían 5 6-7 8-9 10 11-12 de daño Entonces 14 Ganaríamos Que buena que es esta carta Os lo digo en serio O sea es muy buena Vale Contra una Jaina Voy a quedar esto Esto me va a quedar todo La mano es muy buena Me gusta el tener Por ejemplo Esto viene bien Las raíces En un principio Tener esto Creo que voy a hacer las raíces Tal cual Los dos pimpollos Si tiene plastatron Me jode un poco Pero Esto hace la función De un estimular Vale En caso de copiar Voy a querer que me copie esto Así le quito uno de maná O que me copie el silencio Bueno Voy a hacerlo así Y pasamos turno Tiene que pegar tiro O tiene que hacer descarga Descarcha Descarga Y tradear Por ejemplo Entonces no sé Si silenciar eso Si matarlo tal cual También puedo hacer esto Y claro Por ejemplo Un Taurisan ahora Jodería Porque nos lo copia Entonces lo que quiero Que me copie Es el silencio Como se va a quedar Sin maná Que se va a quedar Con dos No No lo mata En serio Pues de verdad Él lo ha hecho Yo ahora hago así Y yo tiro una bola de fuego Aparte Tengo los dos silencios En la mano Cuando tiro una bola de fuego Sería bola de fuego O pasar turno Misiles arcanos A ver si mata aquí Descarga Descarcha Espérate que le sale bien Vale Por lo menos nos descarga Bien Eso está bien Porque me recupera vida Vale Aquí queremos Que nos copie esto Evidentemente Fingimos dos puntos Yo creo que sí Así mantenemos De otra forma Es que nos limpiaba Pierdo esto Prefiero perder esto Antes que Taurisan Necesita una descarga Descarcha Necesita un millón de cosas Esto voy a intentar Guardarlo para el otro copiar Esto ya es gratis Cuatro Cinco o seis Que ahora Estos dos turnos Son bestiales Poder robar Y matar O silenciar algo Este señor Sigue sin nada ¿Hago que me copie esto otra vez? Antes de que sea tarde No Vamos a hacerlo bien Que si yo a fogonazo Me hunden la miseria Llevará fogonazo Amigos Son nueve de maná Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Ocho Siete Todo va a costar siete Contabilizada Así que no es necesario Que tire El crecimiento Que fogonazo Me hunde tanto Porque limpia todo Y además luego me copia Vale No lo tenía Eso está bien Que directamente se rinde Flipante Bien chicos Espero que os haya gustado el vídeo Mazo increíblemente bueno Que os recomiendo esta carta De verdad Es buenísima No sabéis lo buena que es Por cuatro de maná Es un cinco cuatro Te permite por cuatro de maná Es que traear Algo de coste Si es como taurisan Algo de coste cinco Como Lo hace Que son dos legendarias Te permite traer un montón de cosas Y el poder de eres Junto con druida Saber que Por dos más de maná Quitar tres Es que si tienes esto De turno dos Con estimular Tiras Pum Tiras esto Y luego ya tienes el poder de héroe Tres Limpias 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 Vas aguantando Y es una pasada Así que está muy muy chulo El mazo Va genial Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana con más Adiós Limpias 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 Las Limpias Gracias.